¡Suscríbete al canal! no no ! como no era una prueba, yo que se Hay razón que ha pegado el A Base de снова así Mira, os voy a mutear para que se oiga mejor en la grabación Vale, a ver No, de hecho voy a salir del canal de bot, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!